Estudié en la Universidad Católica de Ávila y hoy estoy trabajando. Gracias a la formación que me ofrecieron estoy preparada para educar a la sociedad del futuro. Soy control del financiero en una empresa. Mejoro la calidad de vida de las personas. Soy CEO de mi propia empresa. Redacto y dirijo proyectos de energías renovables. Investigo las consecuencias del cambio climático. Volvería a estudiar en la universidad. Sin duda. Volvería a estudiar allí. En la UCAP. En la UCAP.